¡Robaron el banco! ¡Robaron el banco! ¡No puede ser! Y no va a venir la policía o algo así Y si viene la policía y nos ve y piensa que fuimos nosotros No, 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 no Vamos a irnos mejor ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Amiga, oye, ¿cómo entraste? Chicos, tanto lo han pedido y aquí estamos en Brookhaven Hay que buscar una casa, ¿no? Sí, yo creo que sea una casita donde vivamos Así, bien, bonito y todo A ver, casa Buscar una casa A ver, mira Podemos, es la casa número 11 Hay vacantes Ok, ok Esta ya está Ya la tienen, ya la tienen Igual aquí podríamos venir aquí Miren, está al lado de un puente Ya Ok ¿Qué estaban haciendo ahí? Ok, vamos a agarrar Esta casa se ve bonita, ¿no? ¿Vamos? Ok, aquí Ok, me gusta, me gusta esta zona, la verdad Me gusta esta zona Este, vamos a ver entonces ¿Qué tipo de casa podríamos tener? ¿Qué casa les gusta? A ver Miren, esta está roja Esta se ve bonita Se ve muy moderna A ver Esta es una casa del árbol Pero no, 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 no vamos a agarrar una casa del árbol Quiero una casa que se vea chida Esta se ve muy bonita, eh Muy cute Esta es una casa como terrorífica Está toda oscura Mmm, no lo sé, chicos Es difícil Es difícil saber Vamos a agarrar esta, chicos A ver Oh, se está construyendo Se está construyendo la casa Miren Se está construyendo la casa Oh, no puede ser Ya tenemos Ya tenemos nuestra casa, chicos Está muy bonita, eh Está muy bonita Me gusta la zona en la que está Está muy bonita A ver Supongo que podemos entrar Andy Uscanga Ok Ok, hola Buenas tardes Está muy rara Está muy rara, chicos Está muy rara Miren, tenemos un jacuzzi sin agua Tenemos un jacuzzi sin agua Ajá, pero miren Me puedo sentar Me puedo sentar A ver, siéntate Siéntate Aquí está Está como que Ajá, miren Aquí está mi cuarto ¿Y por dónde puedo entrar? Creo que por allá Ok, sí, sí Por allá, por allá Miren, aquí está mi cocina Una cocina muy bonita Ok Perfecto Esta es la primera casa Nuestra casa Este Vengo a Vengo a ver Podemos ponerle seguro A nuestra casa, chicos Vamos a ponerle seguro A nuestra casa ¿Vale? Ay, chicos Después de trabajar Tanto, tanto, tanto Ya por fin Podemos construir Nuestra casa Ahora, miren Toda esta casa Tan bonita Que se ve Es fruto de nuestro esfuerzo Y nuestro trabajo Duro Y vamos a protegerla Muy bien Aquí creo que podemos Ponerle llave Miren, ajá Ok, ahí se pone la llave Creo que aquí Ajá, miren Aquí se ve el candadito Ya nadie puede pasar Salir O entrar Ok Ay, miren Está bloqueada la puerta Pero está abierta Vamos a dejar que se cierre Y la bloqueamos Ok Ok ¿Qué es esto? Las ventanas Oh, miren Ok Nuestra casa es muy inteligente Que con un Que con un clic Podemos poner las Ventanas Que no sean Totalmente transparentes ¿No? Pero bueno Se ve bien Se ve bien Por ahí Por ahí Vamos a dejarlo así Por el momento Vamos a inspeccionar Nuestra casa Este es el garage Para cuando tengamos Un super coche Aquí la vamos Aquí la vamos Nuestra Nuestra ropa Porque necesitamos Lava nuestra ropa Ah, no ¿Qué? Estoy usando Estoy usando La aspiradora Vamos a limpiar La casa Ah, no Que la casa está limpia La casa está limpia La casa está limpia Porque es nueva Es nueva Está limpia Pero siempre Hay que mantener Todo Todo Bien Tenemos cámaras Ok, estas son Las cámaras De seguridad De la casa Ok, miren Aquí me puedo ver Yo Ok, ¿qué más? Uh, ok La casa Para Hay que tener Mucha seguridad Aquí, eh Hay que tener Mucha, mucha Seguridad Uh, el baño Está muy bonito, eh El baño Está muy bonito ¿Qué es esto? House sign Uh, vamos a ponerle Un corazón, chicos A ver Vamos a ponerle Un corazón Así Y ¿Puedo cambiar de color? ¿O qué es esto? ¿El color del sign? No sé Blanco Ok, creo que Creo que así Está bien Ok, sí Vamos a ponerle Un corazón No sé ¿Qué es esto? Ah, el color De la casa Uy, digan Está muy bonito Esta nueva casa Súper Moderna Que podemos Escoger Y ponerle Muchas cosas, eh 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 Amiga Oye ¿Cómo entraste Si estaba bloqueada La puerta? ¿Oye? ¿Cómo le escribo? ¿Cómo puedo escribir, chicos? Eh ¿Por qué? O sea, ¿por qué puedo entrar? No entiendo Chicos, no entiendo Según yo, sí podíamos ponerle seguro Ah, miren Sí, aquí está el corazón Según yo, sí podíamos ponerle seguro Pero Pero No creo que ese seguro Nada más sea para mí Tenemos que cuidar Que Los extraños No entren a nuestra casa No No tenemos mail No tenemos correo Eh, aún ¿No se vale? ¿Qué es esto? La verdad que no se vale No se vale, chicos Vamos a ponerle candado Pero pues ya vimos Que no nos funciona El candado Vamos a seguir inspeccionando Vamos ahora a la parte De arriba De la casa Hola A ver Hasta con elevador Y todo, eh Uy ¿Por qué el piso Es como de cristal? Ay, no Me va a dar mucho miedo ¿Se imaginan estar Estar dormiditos? Y de repente Salir de la cama Y sentir que te vas a caer No, eh La verdad que La verdad que no A ver Vamos a bañarnos Porque apestamos un poquito Casi no me baño Yo digo No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochi No me voy a quedar Pero no, no, no La verdad es que tenemos Que bañarnos, eh Aunque no nos guste Tenemos que bañarnos A ver Uy Qué bonito closet La verdad ¿Qué es esto? Una caja fuerte Tenemos dinero En la caja fuerte ¿Cómo la cierro? ¿Cómo la cierro? Cierrate caja fuerte Miren aquí está Para hacer pipí Hasta se acomoda Se pone en posición Para Para empujar Ok Vamos a lavar Las manos Porque Siempre hay que lavarse Las manos Después de Usar el baño Ok Vamos a seguir Ya, ya, ya Ya te la vas a las manos Mucho Ok Vamos, vamos Una sillita ¿Qué es esto? Oh Hasta con fogatita Y todo Tenemos nuestra casa Ok Ok Podemos prender Apagar la luz Leer un libro Qué bonito el libro Dámonos abajo La verdad No sé No sé Qué pasó Con 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 la puerta Con el candado O sea Yo quiero tener un candado Yo quiero tener Yo no No quiero que la gente Nada más entre Porque sí Miren Y aquí hay una obra En construcción Ok Vivimos enfrente De una obra negra Sí Esa es una obra negra O sea Todavía está en construcción Lo que se está haciendo En este caso Es una casa Pero a ver ¿Y esto? Ah el garage Para abrir el garage No vamos a cerrar No queremos que nadie entre No queremos que nadie entre Y el color de la casa Fíjense que me gusta mucho El color de la casa Está bonito Se ve bonito negro Pero si la cambiamos No sé A ver Ay no No, 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 no No me gusta La verdad que no me gusta No se ve bonito Así oscuro Ok Se está haciendo de noche Chicos Este Vamos a Vamos a entrar Vamos a entrar Dije Entramos Más fácil Vamos a entrar Ponemos seguro Que ya vimos Que no funciona Para nadie más Que para mí Vamos a usar la computadora ¿Qué podemos usar la computadora? Vamos a grabar videos Así me veo yo Grabando videos Chicos Ok El correo De amigos Trabajo Las cuentas Y el spam Shopping ¿Qué vamos a comprar El día de hoy? Vamos a comprar peluches Peluches ¡Wow! ¿Este es lo que tengo yo? Oigan Pero eso es demasiado ¿Será? Sí quiero, eh Sí quiero La verdad que sí quiero Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Igual luz? ¿Es luz esto? A ver Se escucha que algo se prende Pero no sé No sé qué es la verdad ¡Ay, miren! Pues aquí hay otro cuarto Es un cuarto de visitas Este es un cuarto de visitas Chicos Ya vimos que este es un cuarto de visitas Ok Muy bonito todo Me gustó Mi casa ¡Ay! ¿Otro cuarto de visitas? Ah, pues sí, no Sí es cierto Que habíamos visto aquí Desde acá se ve Así Se ve muy, muy bonito chicos ¿Qué hora es? Dice que son las 8 pm Pero todavía es temprano Pensé que iba a ser muy tarde Todavía es temprano Ok Vamos a bloquear la casa Y chicos ¡Es hora de escoger un coche! Es hora de escoger un coche ¿Qué coche les gusta? Miren Podemos escoger una silla de ruedas Una bicicleta Un caballito Pero no Yo quiero un coche No tan grande No Un camión Algo bonito Chiquito Ok No Esos están bloqueados Vamos a ver aquí enfrente Una patineta Una bicicleta ¿Podemos tener más de un coche? La verdad no sé chicos O agarramos una moto No Las motos son peligrosas Este me gusta Este fíjense que ese me gusta Este Este me gusta Posible detector de fuego en mi casa Catch house on fire No 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 quiero que me Se ponga así en fire Ok A ver Así Tocamos el claxon La bocina Buenas tardes Buenas tardes Vengo Vamos a inspeccionar la ciudad Chicos Wow Hay mucho que hacer aquí Hay mucho que hacer aquí Miren Vamos a pararnos por el lado Vamos a pararnos por el lado Vamos Vamos a tomar un heladito Ok Ok A ver Vamos a tomar un heladito Hola Buenas tardes Uh Chocolate Vanilla De pastel de cumpleaños De Goma de mascar Y menta con chocolate Me gusta mucho De vainilla Mmm Mmm Pero ahora quiero de chocolate ¿Puedo agarrar otro de chocolate también? Mmm ¿Qué acaba de pasar? ¿Escucharon eso? A ver Vamos Vamos de chismosos Ay Vamos de chismosos A ver Vamos de chismosos A ver ¿Qué acaba de pasar? Algo explotó Pero no sé ¿Qué explotó? A ver Vamos Vamos Hola ¿Será que habrán robado como algo? ¿Algún coche? O algo así Ay miren chicos Este es el banco ¿Podemos estacionarnos aquí? Creo que No Pero lo vamos a hacer De todas maneras No puedo entrar por aquí ¿Verdad? Si puedo entrar por aquí Vengo al banco Este A checar Cuánto Cuánto tengo Cuánto de saldo tengo Hola Buenas tardes Alguien que me atienda Ay pues aquí Acá van de Chicos pues eso pasó Robaron el banco Robaron el banco Robaron el banco No puede ser Y no va a venir la policía O algo así Y si viene la policía Y nos ve Y piensa que fuimos nosotros No 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 Vamos a irnos Mejor Mejor Vamos a irnos Yo No quiero Ay Nos vamos Yo no quiero ser responsable De nada chicos Vámonos 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 Miren aquí está la escuela Vamos a ver Ok Ok Esta ciudad a la que me mudé Está muy muy bonita Tenemos muchas cosas Que hacer Aquí Aquí están los establos Vean los establos Pero no hay animales Debería de haber animales Vamos a volver a casa Es la una de la mañana Ya es muy tarde Vamos a volver a casa Para prepararnos Porque a las siete de la mañana Vamos a ir a la escuela chicos Tenemos que ir a la escuela Esta es mía Ah si esta es mía Ok Vamos a poner nuestro coche Ahí En el garage chicos Vamos a meter el coche en el garage Y vamos a cerrarlo Perfecto Ok A las siete de la mañana Tenemos que despertarnos Porque Porque vamos a ir a la escuela Vamos a ir a la escuela Y no podemos desvelarnos Ya está muy tarde Estuvo muy mal Que estuviéramos En En la calle Hasta muy tarde Pero vamos a dormir Vamos a dormir Chicos Acabo de escuchar Que abrieron Mi Portón Escuché que abrieron Mi portón A ver Pero no se ve nadie En la casa Escuché claramente Que alguien Abrió mi portón Un ladrón No No hay nadie Aquí en la casa Estuvo algo Extraño Algo demasiado Extraño Bueno Ahora si Ya vamos a dormir Que a las siete Vamos a despertarnos Pero es que ¿Por qué? En esta ciudad Pasa de todo Chicos En esta ciudad Pasa de todo ¿Escucharon? Otro Otro Otra explosión O algo Habrá sido otra vez El banco Pero si es que Esta ciudad No me deja dormir Bueno Ya se calmó Ya se calmó Ya se calmó Vámonos A dormir Les digo que Esta ciudad Está muy loca Pensé que íbamos a Estar tranquilos En esta ciudad Durmiendo Bueno A vecinos Este Personas honestas Pero no Roban bancos Entran a mi casa Sin permiso Esto es muy extraño Ay chicos Ya son las seis De la mañana Y no he podido dormir No puede ser Ya no dormimos Hoy No dormimos Absolutamente Nada Por todo Lo que está pasando En esta ciudad Ok Vamos a desayunar Algo Para irnos A la escuela Vamos a comer Una manzanita Porque es bueno Este Alimentarse bien Rico 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 Ok Listo Ahora sí Vámonos A la escuela Que tenemos Muchas cosas Que hacer Tenemos que tener Un día productivo Este Estudiando Haciendo las cosas Bien Así que ok Vamos a Make sure Que el portón Se cierre bien Ok Vamos a checar Los dos lados Que no venga Ningún coche Ok Vámonos No recuerdo No recuerdo Muy bien Donde estaba La escuela Chicos Es una nueva ciudad Y tengo que poner El gps Pero creo Que estaba Por el banco Si mal lo recuerdo No O Creo que sí Ok Vamos a buscar No viene nadie Ok Vamos a Venir por acá Señor Señor Puede mover su coche Por favor Es que Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ok Ya chocó señor Ok Ok Hay que esperar El alto También Bueno no Es continua A la derecha Vámonos A moños A moños Ok Ahora sí Ahora sí Ahí vamos Ahora sí Ahí vamos Chicos Vámonos a la escuela Escuela Aquí está Aquí está la escuela Y miren Si tienen estacionamiento Muy bien Miramos a los dos lados Y ahora Nos estacionamos Perfecto Ok chicos Ya llegamos a la escuela Llegamos Tarde Llegamos A la sala Somos un estudiante Este Ok Somos un estudiante Vamos a entrar Esos son los casilleros Ese es mi casillero Vamos a agarrar un libro Ok Ya estoy lista Para ir a mi clase Pero no sé Donde es mi clase Auditorio Ciencias ¿Qué clase es? ¿Qué clase? Es clase de ciencias Ok Vamos a la clase de ciencias Chicos Vamos a entrar Hola Buenas tardes Llegué temprano Y me siento al principio Porque soy buena estudiante ¿Qué dice? Los gatos Son una especie De animal Alienígena Que nadie conocía Hasta los años 80 Pero ¿Cómo? ¿En serio Que los gatos Son alienígenas? Eso no puede ser Ok Ya terminó La clase de ciencias Ok Vámonos al gimnasio Es hora de hacer gimnasia Vamos A agarrar la pelotita Y vamos a aventarla Creo que puedo aventarla Así ¿No puedo jugar con la pelota? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le está saliendo Como que humo al? ¿Se me está echando un pedo? Perdón Un gasecito Chicos No puedo aventar la pelota Podemos salir Así nomás De la escuela Ay miren Hay un campo también De fútbol Hay un campo de fútbol Vamos a agarrar una pelota Esta sí me agrada Vamos Vamos Gol Gol Pum Pum No 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 Se va Se va Se va Oye Oye Pero la pelota Corre más rápido que yo Eso no se vale No No Gol Metimos gol Metimos gol Chicos Ya van a ser las 12 Salimos a las 12 pm De la tarde Vamos a llevar Vamos a dejar nuestro Vamos a dejar nuestro libro En nuestro casillero E irnos a casa A comer Rico Tenemos que regresar Otro día A la escuela Vamos 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 Ok Sigue abierto nuestro casillero Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias Cerramos Ahí está mi fotito Miren Ay que bonis Bueno Vámonos Muchísimas gracias Aprendí que los gatos Son alienígenas Así que nadie sabía Y apenas nos dimos cuenta Ok Vámonos Directo A la Casita No Saben que Saben que Necesito ir a comprar comida No hay comida en la casa Vamos a comprar comida Pero Tampoco sé Donde está el market O algo así No sé A ver Librería Café Dentista Banco El que Por cierto Robaron hace poco Aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo Un motel Para dormir Cuando la casa Este Este en llamas Uy Miren Podemos Podemos comer Fuera de casa Ok Creo que voy a comer Fuera de casa Vamos a estacionarnos Bien feo Los estacionamos Bien feo Vamos a agarrar Dos espacios ¿Por qué? Porque así No van a rayar Mi auto nuevo Que me costó mucho Trabajo y esfuerzo El comprarlo Ok Hola Abierto 24 7 O sea Todo el tiempo Está abierto Ok Buenas tardes No me digan ¿Por qué? ¿Por qué estás triste Andy? ¿Por qué tienes las manos En los ojos? No entiendo Andy No entiendo Yo quería una ensalada De pollo Con aderezo ranch Pero No hay nadie Que me atienda Ay miren Hay comidita aquí Ay miren Justo Es pollo Y debe de tener como Como algo de ensalada O algo así Ok Ok Vamos a ver Pero siéntate bien Siéntate bien No No Mi pollito Y vamos a sentarnos Y vamos a comer Muchísimas gracias Estuvo muy rico Este Les voy a dejar El plato Aquí Muchísimas gracias Bueno Yo me voy Muchísimas gracias Por atenderme A comer rico Vámonos A la casa Chicos Vámonos A la casa Vámonos De regreso Que ya no me acuerdo Donde estaba mi casa Pero donde está mi casa Ok Es hacia allá arriba La colina Subiendo La montaña Vámonos 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 Tata 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 Tlaxon Ah no Hasta acá no es mi casa Pensé que mi casa Estaba aquí Pero no Mi casa Y mi casa Chicos Me acabo De perder Me acabo De perder Y no encuentro Mi casa Ayúdenme a encontrar A mi casa Eh No Hasta acá No habíamos venido Nunca Ya perdí mi casa Chicos No puede ser ¿Hacia dónde me voy a ir? Ok Vamos Regreso Me puedo ubicar Desde la escuela Pero es que no me acuerdo Tampoco Donde estaba La escuela La escuela Aquí está la escuela Ok Entonces El banco El banco está allá Ok Entonces mi casa Está para allá Ok Ya Ya me ubiqué Ya ven Así Si nos ubicamos Ok Y nos paramos A ver que no venga Ningún coche No viene ningún coche Este coche Amigo Amigo Cuidado Cuidado Vamos a la derecha No Chicos ¿Es esta? Chicos Ah no Es esta No No es esta Esa es como mi casa Ah es esta Es esta Ay Dios mío Chicos Les digo Les digo Que ya ni siquiera Recuerdo Cuál es mi casa Ok Y perfecto Cerramos Vamos a pasear A ver si vemos Algunos vecinos Chicos Vale Vamos a abrir La puerta Ok Vamos a ponerle Seguro A la puerta Perfecto Hola Hola Que bonita casa Está esta Esta casa Está muy bonita Y podemos entrar Digo porque Pues alguien Pudo entrar A mi casa Aunque yo tuviera Loqueada la puerta Entonces No sé Si si pueda Si podamos entrar Así a cualquier casa No miren No puede entrar A su casa Wow Que bonita casa ¿Puedo tocar el timbre? Oh Pero miren Su casa Está loqueada Y no puedo pasar Porque su casa Está loqueada Eh Ay pero esta casa Está muy bonita Eh No entiendo chicos La verdad Que no entiendo Por qué Si pudieron Entrar a mi casa Ya se está haciendo De noche ¿A poco Anochece A las 6 de la tarde? Pero eso es muy Muy rápido ¿No? Anochece muy rápido ¿Es ella? Ah no Es princesa Princesa Es ella Princesa Princesa ¿Cómo puedo hablarle? No puedo hablarle Creo que no me entra Vamos a Ok Eh Oh no Me gusta que las luces Estén Prendidas Eh Me gusta que las luces Estén prendidas Vamos a ponerle seguro A la casa Por si acaso Porque ya saben Cada cosa Aquí Chicos Vamos a dormirnos Que todavía hay muchas cosas Que hacer En esta ciudad Chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau